Hola amigos como están? En este video vamos a continuar con la explicación del PWM generado por el PIC 18F4550 En este video vamos a generar 3 señales PWM de diferente frecuencia y de diferente duty cycle Para lo cual vamos a hacer uso de 3 pulsadores Los 3 pulsadores que tenemos aquí, voy a enfocar un poquito bien Si, cuando yo presione el primer pulsador voy a generar una señal PWM de 5 kHz y con un duty cycle del 50% Cuando presione el segundo pulsador voy a generar una señal PWM de 10 kHz con un duty cycle del 25% Y si presiono el tercer pulsador voy a generar una señal PWM de 20 kHz con un duty cycle del 10% Estas 3 señales PWM van a ser generadas por el microcontrolador y van a ser enviadas hacia el osciloscopio mediante el pin RC2 Recordemos que el pin RC2 está asociado al módulo CCP1 Entonces voy a presionar el primer pulsador Y apreciamos que tenemos nuestra onda que tiene un duty cycle del 50% Recordemos que la primera onda tiene que ser de 5 kHz Entonces vemos los parámetros Y efectivamente apreciamos que la frecuencia es de 5 kHz Mientras que el duty cycle es del 50% El voltaje RMS es de 3.33 en promedio Ahora vamos a regresar a la onda y vamos a presionar el segundo pulsador Recordemos que esta onda debería haber sido de 10 kHz con un duty cycle del 25% Entonces vamos a parámetros Y observamos que efectivamente la frecuencia es de 10 kHz Mientras que el duty cycle es de 24% Ha habido un error debido al ruido que se está filtrando Y a la tarjeta que estoy utilizando que es esta de aquí Que nos filtra ruido Pero para propósitos de nuestra explicación Queda bien Regresamos Y voy a presionar el tercer pulsador Esta onda que hemos generado Tiene que tener una frecuencia de 20 kHz Y un duty cycle del 10% Vemos los parámetros Y efectivamente la frecuencia es de 20 kHz Y el duty cycle es de 8.3 a 12% Eso es por el filtro Por el ruido que se está filtrando Perdón El voltaje RMS para esta señal es de 1.45 voltios Ahora vamos a ver los cálculos La programación y la simulación Bueno estos son los cálculos que tenemos que hacer Para generar nuestras tres señales PWM Habíamos dicho que vamos a generar una primera señal PWM Con una frecuencia de 5 kHz Y un duty cycle del 50% La segunda señal PWM tiene que ser de 10 kHz Y con un duty cycle del 25% La tercera señal es de 20 kHz Con un duty cycle del 10% Vamos a trabajar con un cristal de 8 MHz Y con el microcontrolador 18F4550 Tenemos que recordar entonces La fórmula del periodo PWM Esto ya lo habíamos estudiado en el video En el cual hablo de la señal PWM Generada por el microcontrolador 18F4550 Si no han visto el video Les voy a dejar la tarjeta con el link del video Para que puedan verlo Entonces La primera señal que tenemos que generar Es de 5 kHz Pero esto en periodo son 200 microsegundos Vamos a trabajar con un prescaler de 4 Recordemos que el timer 2 Solo tiene 3 valores para prescaler Los cuales son 1, 4 y 16 Voy a trabajar con el prescaler de 4 Para que me dé un valor exacto Para el registro PR2 Entonces Esta es la fórmula del periodo PWM La cual me dice que es igual Al periodo del oscilador Con el cual voy a trabajar Que en este caso es de 8 MHz Multiplicado por 4 Multiplicado por el prescaler del timer 2 Y todo a su vez Multiplicado por el valor del registro PR2 Más 1 Recordemos que este registro PR2 Es de 8 bits Entonces reemplazamos todos los valores Que tenemos aquí en la fórmula Y obtenemos que el valor de PR2 Es de 99 Si nosotros cargamos el registro PR2 Con 99 Vamos a llegar a obtener El tiempo de 200 microsegundos Luego Esta es la fórmula Para hallar el duty cycle En la función duty cycle PWM Si La cual nos dice Que este duty cycle Va a ser igual Al valor Que nosotros tenemos Que asignarle a la función Dividido entre El registro PR2 Más una unidad En este caso Nuestro duty cycle Es del 50% Lo que equivaldría A .5 Reemplazamos estos valores En la fórmula Y obtenemos que el valor Tiene que ser de 50 Entonces vamos a cargar Este valor de 50 En nuestra función Y nos va a dar Un duty cycle del 50% Pasamos a la segunda onda Esta onda tiene que tener Una frecuencia de 10 kHz Lo cual en periodo Son 100 microsegundos Vamos a utilizar esta vez El prescaler 1 Del timer 2 Reemplazamos los datos Que tenemos En la fórmula Del periodo PWM Y obtenemos Que el valor Del registro PR2 Tiene que ser De 199 Si cargamos 199 En el registro PR2 Vamos a llegar A obtener Los 100 microsegundos Que necesitamos Ahora La El siglo de trabajo O el duty cycle Tiene que ser Del 25% Y el 25% Es lo mismo Que poner .25 Reemplazamos Los valores Que ya hemos hallado En la fórmula Y obtenemos Que el valor Tiene que ser de 50 Si yo cargo La función PWM Duty cycle Con 50 Voy a obtener Un ciclo de trabajo Del 25% Y por último Tenemos que obtener La tercera Señal PWM Que es de 20 kHz Lo cual equivale A un periodo PWM De 50 microsegundos Vamos a trabajar Otra vez Con un prescaler De 1 Reemplazamos Nuestros datos En la fórmula Y obtenemos Y obtenemos Que 99 Tiene que ser El valor Que vamos a cargar En el registro PR2 Para obtener Los 50 microsegundos Que necesitamos Reemplazamos Los mismos valores En el duty cycle Para un duty cycle Del 10% Y obtenemos Que ese valor Tiene que ser De 10 Como les había dicho Si quieren más información Al respecto Vean mi otro video En el cual hablo De las señales PWM Ahora vamos a pasar A la programación Y simulación Estamos ya aquí En Pixie Compiler Donde tenemos La programación Para nuestras Tres señales PWM Si Bueno de todas maneras Les voy a dejar Como siempre La programación En la descripción Del video Para que la analicen Detenidamente Yo les voy a explicar De manera rápida Así que comenzamos Son tres señales Las que tenemos que generar De 5 kHz 10 kHz Y 20 kHz Entonces como siempre Primero Vamos a habilitar La librería De nuestro microcontrolador Luego vamos a Declarar que vamos A trabajar Con 10 bits Para lo que es La conversión Analógica digital Habilitamos los uses Con los cuales Vamos a trabajar Vamos a trabajar También con un cristal De 8 MHz Vamos a activar La librería STDeli Para los cálculos Matemáticos Que en este caso No los vamos a hacer Vamos a declarar La dirección Del puerto B Como entrada Pues porque allí Vamos a conectar Los tres pulsadores Que vamos a utilizar Luego vamos a darle Nombre a los tres pulsadores Que vamos a utilizar Los nombres son S1, S2 y S3 S1 va a estar Asignado al pin RB0 del puerto B Mientras que S2 al pin RB1 del puerto B Y S3 al pin Y S3 al pin RB2 del puerto B Luego vamos a crear Tres funciones Antirrebote Recordemos que Al utilizar pulsadores Se generan rebotes Entonces con estas Tres funciones De antirrebote Lo que vamos a procurar Es que no se filtre Este ruido por rebote Pasamos rápidamente A la función principal En la cual Vamos a crear Dos variables Una que se llama Valor Y la otra FrecPWM La variable entera Valor Es la que Va a almacenar El duty cycle Con el cual Va a trabajar Nuestra señal En este caso Son tres valores Distintos Para las tres señales PWM Estos valores Ya los hemos calculado Hace un instante Y la variable FrecPWM Nos va a indicar Cual de las tres Frecuencias PWM Son las que vamos a Enviar Por el pin RC2 O CSP1 Luego vamos a Configurar El puerto B Como entrada Ya que En los tres primeros Pines O los bits Menos significativos Vamos a conectar Los pulsadores Seguidamente Vamos a Configurar El módulo CSP Con el CSP1 Y los vamos a hacer Trabajar Como PWM Seguidamente Vamos a crear El bucle infinito En el cual Vamos a preguntar Si es que El pulsador 1 Es igual a 0 Entonces Que vaya la función Antirrebote Y seguidamente Que el valor De frec Guión bajo PWM Se cargue Con el valor De 1 Hacemos lo mismo Con las otras Con los otros dos Pulsadores Si es que El pulsador S2 Es igual a 0 Entonces Vamos a cargar La variable Frec Guión bajo PWM Con el valor De 2 Y si es que S3 Es pulsado Vamos a cargar Esa misma variable Frec Guión bajo PWM Con el valor De 3 Luego Vamos a generar Un bucle Un bucle Switch En el cual Vamos a tener 3 casos Si frec Guión bajo PWM Es igual a 1 Entonces vamos a Generar nuestra Primera señal PWM La cual habíamos Dicho que va a Trabajar Con un valor De Prescaler De 4 Con el valor Para el registro PR2 De 99 Y con un Postcaler De 1 Recordemos que Siempre que Trabajemos con el Timer 2 Asignado Al módulo PWM El postcaler Del timer 2 Tiene que ser Igual a 1 Habíamos calculado También que El valor Para generar El duty cycle Tenía que ser 50 Y con esto Aseguramos Un duty cycle Del 50% Si Entonces cargamos La función Set Guión bajo PWM 1 Con el valor De 50 Luego Si es que La variable Frec Guión bajo PWM Es igual a 2 Entonces Vamos a cargar Al timer 2 Con un Prescaler De 1 Con un Valor Para PR2 De 199 Y con un Postcaler De 1 Y vamos a cargar También la variable Valor Que genera El duty cycle Con el valor De 50 Para que nos genere El 25% De siglo De trabajo Para esta onda Luego Si es que Frec Guión bajo PWM Es igual a 3 Entonces Nuestro Timer 2 Va a ser cargado Con un Prescaler De 1 Con un Valor Para PR2 De 99 Y un Valor Para el Postcaler De 1 Mientras que Valor Ahora tiene que ser De 10 Ya que nos va a generar Un duty cycle Del 10% Por último Saliendo del bucle Switch Vamos a Asignar La función PWM Duty cycle Para que muestre Siempre El valor Que determina El siglo de trabajo Con el cual vamos a trabajar En la onda Que hayamos Asignado De todas Formas Yo les voy a dejar Esta programación En la descripción Ahora vamos a ver La simulación Aquí ya estamos En Proteus Donde tenemos El diagrama esquemático Para nuestro Microcontrolador 18F4550 Entonces Hemos dicho Que vamos a trabajar Con 3 pulsadores Estos 3 pulsadores Van a estar en serie A 3 resistencias Pull up Estas resistencias Pull up Son de 10 kilohertz Perdón De 10 kilo ohmios No de 10 kilohertz El primer pulsador Va a ir asignado Como S1 Y este se va a conectar Al pin RB0 El segundo pulsador Que va a ser asignado A S2 Se va a relacionar Con el pin RB1 Mientras que El tercer pulsador Que me va a generar La tercera onda PWM Tiene el nombre De S3 Y se asigna Al pin RB1 Listo Este pin Es el pin De reset Ya que está conectado Al pin Master Clear De nuestro microcontrolador Como vamos a trabajar Con el CCP1 Entonces Lo que vamos a hacer Es obtener Nuestra señal PWM Por el pin RC2 O CCP1 He conectado El osciloscopio Y a la vez Un voltímetro Para apreciar El valor RMS De cada una De las frecuencias Generadas Después de haber presionado El pulsador Ahora le vamos a dar Play a la simulación Recordemos Que la primera señal PWM Que tenemos que generar Es de 5 kHz Con un duty cycle Del 50% Y esto va a suceder Cuando yo presione El primer pulsador Que en este instante Que en este instante Lo voy a hacer Presiono el pulsador Y efectivamente Aprecio que he generado Una señal PWM Del 50% Esta señal Debería tener Una frecuencia De 5 kHz Lo cual es igual A 5000 Hz ¿Sí? Ahora voy a presionar El siguiente pulsador Y tengo que generar Una frecuencia De 10 kHz Y un duty cycle Del 25% Presiono el segundo pulsador Y efectivamente Estoy apreciando Que tengo Una señal Con un siglo De trabajo Del 25% Y un 75% En nivel bajo Y la frecuencia Tiene que ser De 10 kHz Esperemos que se estabilice La señal Y vemos Que la frecuencia Efectivamente Es de 10.000 Hz O 10 kHz Por último Voy a presionar El tercer pulsador El cual me tiene Que generar Una frecuencia De 20 kHz Y un duty cycle Del 10% Entonces presiono El tercer pulsador Obtenemos la onda Que tiene El 10% Del duty cycle En nivel alto Y el resto Del ciclo El resto Del periodo O sea El 80% Está a nivel bajo Esta onda Tiene que generar Una frecuencia De 20 kHz Perdón O lo que equivaldría A 20.000 Hz Vemos que el valor Es aproximado Ya que está En 19.997 Hz Otra cosa Que era importante Era apreciar El valor Del voltaje RMS Que entrega Nuestra señal Por ejemplo Para la primera frecuencia De 5 kHz Voy a volver A presionar El pulsador 5 kHz Con un duty cycle Del 50% Me está generando Un valor RMS De 3.54% Perdón De 3.54 voltios Si Vamos a ver Cuanto genera Nuestra segunda onda PWM Presiono el segundo pulsador Esta onda Es de 10 kHz Con un duty cycle Del 25% Y me está Entregando Un valor RMS De 2.5 voltios Si presiono El tercer pulsador La onda Es de 20 kHz Con un duty cycle Del 10% Que me está Generando Un voltaje RMS De 1.58 voltios Bueno Espero que este video Les haya sido De utilidad Para que puedan Generar Señales PWM De diferente frecuencia Y de diferente Siglo de trabajo Como siempre Les estoy dejando La simulación La programación Y los cálculos En la descripción Del video Para que puedan Descargarlas Y analizarlas No se olviden De suscribirse Darle like al video Y dejar algún comentario Muchas gracias